¡Vamos, vamos! Lo mismo que atoró la rica y lo rey, oye, ¡eh! Oye, Amando Caraballo, tú eres mi amigo, compadre Regálame un par de metros de soga Y aquí yo me voy directo con calo de mango Aquí también una pena que me agobia Ayer que yo estuve en cine con una linda cachaca Y es verdad, me quedé con ella Cuando yo llegué a la puerta Se formó la gritería con como casi me mata Mi esposa rebopa en mano, decía ese el hijo de Carlina Suélteme, señor agente, suélteme que yo lo mato Seguro que estoy más guapa que una vaca recentina Y yo salí corriendo en la discusión Yo salí corriendo en la discusión Ella disparaba para que cachón Ella me gritaba para que cachón Yo soy un cachón Yo soy un cachón Yo soy un cachón Yo soy un cachón Y yo soy un cachón Y yo soy un cachón Cuando yo llegué a mi casa, llegué y saqué el acordeón Me gritaban los muchachos, pírenos y hasta borrachos Pero él dice el cachón, yo soy el cachón Yo soy el cachón, yo soy el cachón Yo soy el cachón, hasta en el cajón Mujeres mías, yo seré cachón Yo seré cachón, hasta en el cajón ¡Eh! ¡Ahí la tierra! ¡Ahí se le hacía señal, coge el troncito con la uña! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí la tierra! ¡Eh! ¡Ahí la tierra! ¡Eh! 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 Yo soy el cachón, yo soy el cachón Yo soy el cachón ¡A mucho amor! Yo voy a estar yo En el escenario de Valoy Acuña Directivo también de Saico